De acuerdo con la Comisión de la Verdad, el caso número 79 publica la compra masiva de tierras por cementos argos en los Montes de María. Allí señalan que esta región es el claro ejemplo de cómo funcionarios del alto gobierno, empresas, empresarios, funcionarios notariales y registrales sacaron provecho del abandono de tierras rurales fruto de la guerra. Pues entre 2005 y 2009 en esta región se registró el mayor número de ventas de tierras. Y es que de acuerdo con el documento El Despojo de Tierras y Territorios de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación su capítulo 2 describe las tipologías y modalidades de despojo en el que se mencionan por ejemplo amenazas, daños a la vida o a la integridad física, embargo y remate de propiedades abandonadas, abandono y apropiación sin transacción comercial o compra de derechos de propiedad a partir de la adquisición de hipotecas y deudas. Este último con la participación de organizaciones paramilitares, quienes presionaban a los propietarios cuyos predios se encontraban hipotecados. Según las víctimas existieron oficinas dedicadas a inventariar propiedades en dificultades financieras en los Montes de María, las cuales finalmente terminaron despojadas. Allí tres situaciones facilitaban la compra masiva de tierras a precios irrisorios, la imposibilidad de un retorno digno y seguro, ser parcelero del INCORA y el endeudamiento. Eso más la complicidad de servidores públicos vinculados a alcaldías, gobernaciones o notarías. Ellos estarían a favor de los intereses de los compradores, generalmente empresarios. Ahora miremos esto, Grupo Argos admite en una carta enviada al presidente Gustavo Petro, que fue el mismo gobierno Uribe quien invitó a este grupo económico a comprar 6.600 hectáreas, mismas propiedades que después fueron reclamadas por sus verdaderos propietarios, víctimas de despojos. Pareciera como si el gobierno y la empresa desconocieran la situación allí ocurrida. Según la fundación Forjando Futuros en su informe, Empresas, Despojo, Violencia y Concentración de Tierras, tiene un listado con las empresas condenadas a devolver tierras despojadas, y un indicador que señala quienes fueron los autores de estos despojos. En este listado encontraremos empresas gigantescas, multimillonarias, como Drummond, la cual tendrá que devolver un predio. Grupo Empresarial, Dol, La Francisca, con 49 predios que tendrá que devolver, y Cementos Argos con 28 predios. La misma entidad en 2019 publicó 12 sentencias que condenan a Cementos Argos a restituir tierras. Allí recalcan que Argos hizo caso omiso a la notoriedad sobre la violencia de la región, en donde hay más de 450.000 víctimas de desplazamiento y se han cometido más de 40 masacres. Las sentencias son muy claras en explicar que Cementos Argos no pudo probar su buena fe, exenta de culpa, y por eso pierde la compensación a favor de ellos mismos. A pesar de todo esto, Argos envió esta carta al presidente justificando las compras de estas tierras. Y hasta el medio la razón tituló, Presidente Petro acusa a Grupo Argos de adquirir tierras despojadas en Sucre, medio que parece desconocer la realidad del país. Pues Petro le respondió, Estos son los titulares que ocultan la verdad, yo no acuso, ya fue juzgado y condenado, no soy el que juzga y condena, son jueces. Y no fue un caso, fueron 22 sentencias, en que los jueces definieron que el Grupo Argos se quedó con tierras despojadas, y ordenaron devolverlas. Asimismo, el presidente respondió a la carta diciendo, Si algo no deben hacer con las víctimas, es mentir. Cuando los beneficiarios de tierras despojadas mienten sobre los hechos ya confirmados por la justicia, revictimizan a las personas que ofendieron, personas humildes que fueron capaces de ganar en los juicios. Mi mamá la saca de donde están las mujeres, alguien dice, saquemos a la última mujer. La escogieron a ella, la agarran por el pelo, le golpean el rostro tanto que todos sus rostros, los huesos de la cara se los dañan. La patearon, la intrataron, la amarraron con un cáñamo, y un hombre alaba de un lado y el otro. La arrucaron, le metieron puñales, y luego le dispararon. Así murió mi mamá.